En el caso de los 11 soldados que presentaron quebrantos de salud en el batallón de entrenamiento y reentrenamiento número 10 en la Loma Cesar y que dos de ellos permanecen aquí en la clínica de alta complejidad de Valledupar se determinó que el uniformado Luis Alberto García padece de meningitis mientras que Oliver Beltrán Garcés salió positivo para COVID cabe resaltar que están por determinarse las causas del fallecimiento del soldado de origen Guayú Luis Eduardo Ipuana de Piaju quien murió el pasado 10 de enero en la clínica Lauro Daniela de Valledupar 11 soldados del batallón especial energético y vial número 2 que se encontraron en ciclo de entrenamiento en el batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento número 10 ubicado en el corregimiento de la Loma de Calenturas presentaron en días anteriores problemas de salud uno de ellos falleció presuntamente por meningitis de acuerdo al último reporte de los médicos de los 10 afectados uno de ellos, identificado como Oliver Beltrán Garcés, dio positivo para COVID-19 y otro que responde al nombre de Luis Alberto García fue diagnosticado con meningitis el primer militar fallecido por este hecho era origen Guayú Luis Eduardo Ipuana de Piaju su deceso se produjo el pasado 10 de enero en la clínica Laura Daniela en la ciudad de Valledupar Gracias por ver el video Gracias.